Bautizado en Mazzanilla, cerca del Guadalquivir Tiene un trono esta chiquilla que la llaman en Sevilla, la guitarra y te pedí Tengo la cara morena porque es solo un maravilloso Igual que la mamacalena, es argentina y también es feliz Sevillana Soy sevillana Eres la tierra en que nací, del mundo la sobrara Por ser mi tierra gitana, la cuna de Locali La cuna de Locali, soy sevillana Soy del barrio de Triana Lo mejor de mi Sevilla Tierra de Gracia gitana Y la luz de Andalucía Van mis ojos de sultana Sevilla, torre del oro Y la reina de Locali Tierra bendita que adoro Porque no eres un tesoro Y no eres un tesoro ¡Olé! ¡Olé! Sevillana Soy sevillana Soy sevillana Es la tierra en que nací, del mundo la sobrara Por ser mi tierra en que nací, del mundo la sobrara Por ser mi tierra gitana, la cuna de Locali La cuna de Locali, la cuna de Locali Soy sevillana La cuna de Locali, soy sevillana ¡Oh! ¡Olé, oí, oí!